Y tendría también que en las revisiones salariales, en la propia revisión del salario mínimo, haber un incremento mayor, porque si bien se ha recuperado el salario en este sexenio, pues con esta inflación tampoco alcanza. Sí, eso se va a ver en su momento, sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable. También analizando lo que corresponde y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en tres casos ha sido por consenso el aumento, es decir, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Hemos llegado al acuerdo, sólo en un caso no hubo acuerdo, sólo del sector obrero y del gobierno, el sector empresarial no aceptó, pero como hicimos mayoría, sí hubo el aumento, pero sólo en un caso. Y eso, al interior del sector empresarial, produjo diferencias, porque había organizaciones empresariales que sí querían que se incrementara, como lo propuso el gobierno y el sector obrero, sindical. Pero bueno, somos libres y vamos a procurar ahora llegar a un acuerdo. Gracias, presidente.